Joaquín Muñoz, ex-manager del cantante Juan Gabriel, quien murió en agosto de 2016 en Estados Unidos a causa de un infarto, se somete a prueba de polígrafo, y salen a relucir sus verdades y sus mentiras. Juan Gabriel. Foto, agencia reforma en el programa de televisión hoy. Joaquín Muñoz es tema de conversación al ser cuestionado respecto a supuestas pruebas de que Juan Gabriel está vivo. Una mesa de periodistas confrontó en el programa hoy a Joaquín Muñoz, ex-manager de Juan Gabriel, sobre sus declaraciones en las que afirma que el divo de Juárez sigue con vida y que este reaparecerá en diciembre. Entre los integrantes de la mesa estaba la periodista de espectáculo Sánich Berman, quien consideró razonables las declaraciones de Muñoz, Cristian Raúl Sánchez, el abogado del pueblo, dijo que los procesos legales entre EU y México respecto a la confirmación de la muerte del intérprete sí son fiables. Ángel Gabriel Novoa, reconocido medio, dijo sentir que la energía de Juan Gabriel ya no está en este mundo. Gustavo Farías, productor musical de Juan Gabriel durante los últimos 30 años, tras escuchar la grabación con la supuesta voz de Juan Gabriel, presentada por Muñoz, aseguró que no es la voz del cantautor de Querida. Muñoz fue expuesto a una prueba de polígrafo en donde aseguró que ha mantenido contacto con Juan Gabriel desde el 2014, hasta hace dos horas. Muñoz afirmó que el polígrafo no servía, después de que le hicieran la pregunta sobre si él había mantenido una relación romántica con el cantante, en la que él respondió que no. Visiblemente molesto, Joaquín amenazó con mandar al manicomio al abogado, quien insistía que las supuestas inconsistencias legales de Muñoz respecto a la defunción de Juan Gabriel, no son reales.